Vamos a utilizar una serie de apps con un gran potencial a la hora de crear. Aurasma es una aplicación multiplataforma de realidad aumentada. Para más información te aconsejamos ver el videotutorial disponible en el curso. SoundCloud es una aplicación de audio gratuita multiplataforma y disponible en versión web, muy útil para grabar, editar de forma básica las pistas, archivar y compartir. Los dispositivos móviles integran una cámara y un micrófono que permite la creación de vídeos. Existen múltiples aplicaciones, dependiendo del dispositivo, para la edición de materiales audiovisuales y su difusión pública. Splice es una sencilla app para el montaje de foto y vídeo para dispositivos Apple. eMovie es una completa herramienta de edición de vídeo para los sistemas iOS. BitTrim es una aplicación de edición básica de vídeo para el sistema Android. YouTube es una aplicación multiplataforma con muchas de las funcionalidades del canal de publicación de vídeo más utilizado. Aplicaciones para crear historias. Telagami es una app libre que permite la creación y difusión de contenidos animados de forma fácil y rápida. Es compatible con iOS y Android. Aplicaciones fotocolas. Existen muchas aplicaciones disponibles, algunas gratuitas, para todos los dispositivos móviles que permiten crear colas con múltiples imágenes con diseños atractivos. Algunos ejemplos son Fotoslice, Diptyk, Fotogrip, etc. A continuación, te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones o herramientas que te hemos presentado anteriormente. Te recomendamos que participes en el Hangout o lo visualices en diferido del módulo Crear en el cual los tutores compartirán buenas prácticas. Te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que la compartas en el foro del módulo con el resto de participantes. De esta manera, obtendremos un amplio repertorio de propuestas.